¿Qué pasó? ¿Hablamos de eso? Buenas noches. Al saludarlos, estamos dando inicio a la misión especial del noticiero de la televisión española. La televisión cubana, mejor dicho, el solicitivo especial para Miami. Esa cantera de víboras para darles una noticia. ¡Ha muerto mi currucuquito bello de mi vida, de mi amor, mi tesoro fidel! ¡Lo tengo aquí! ¡Murió Fidel! ¿Qué es eso? ¡Mientras lo digo! ¡Me lo han vendado! ¡Ha muerto mi currucuquito bello de mi vida! ¡Murió el caballo! ¡Murió el caballo! ¡Sí, sí! ¡Viene de la finca de tu familia! ¡Murió el caballo de tu... ¿A quién tú...? ¡El caballo! ¡Oh! ¡Mi caballo Sebastián! ¡Mi caballito! ¡Mi caballito murió! ¡Mi caballito Sebastián! ¡Yo me confundí con estos espejuelos! ¡Mira que he dicho que tengo que... ¡¿Para dónde?! ¿Cómo que...? ¿Cómo que para dónde? ¡Yo no me quise decir caballo! ¡Me confundí de caballo! ¡No me decís caballo, comandante! ¡Me confundí de caballo! ¡Perdónenme! ¡Chico!